Los residuos peligrosos son aquellos tipos de materiales que presentan riesgo a la salud pública y al medio ambiente, para los cuales hay una normatividad estipulada que permite una adecuada disposición final. Las droguerías, peluquerías, consultorios, en general las IPS deben de presentar un programa que se llama PEGIRASA, que es el plan de gestión de residuos generados en la atención en salud. Deben de ir en un guardián como estos y rotulado y marcado y posteriormente entregado a la empresa que hace la recolección de estos residuos. Así como para los establecimientos hay normas para la disposición de estos residuos, en las casas de familia también se generan. Es por ello que a continuación desde la seccional de salud de Antioquia se explican qué hacer para desechar estos elementos correctamente. En particulares también se origina este tipo de desechos máximo cuando hay personas que requieren ciertos tratamientos. Entonces un frasquito, un recipiente como estos es muy fácil habilitarlo o uno cualquiera de boca ancha, lo podemos marcar, sellarlo y le hacemos una rotura como si fuera una alcancía y ahí empezamos a echar todos estos elementos. Recuerden que por ley, por ley está prohibido que esto sea un particular o sea una entidad arrojar estos desechos a la basura común. Cuando lo tengan lleno pueden venir a mi oficina que ya le buscamos como la solución a quien los podemos llevar. El adecuado manejo de residuos peligrosos no solo evitará impactos negativos a nivel ambiental, sino que puede prevenir la transmisión y contagio de enfermedades. Es importante hacerlo adecuadamente para no poner en riesgo la vida y la salud del personal que se encarga de la recolección de las basuras. Esto debido a que ellos se pueden cortar o chuzar con elementos contaminados, en este caso transmisión de hepatitis B o VIH. Evitamos esos accidentes para evitar y poner en riesgo la vida y la salud de nuestros recolectores.